¿Cómo se les va a pasar de cabrones? Bueno, me dijeron que yo iba a hacer la voz oficial porque quería hacer la pucha. Bueno, hay otras que vienen a las casillas. Bueno, y ahora con ustedes, que hay muchos de... de Veracruz, una gran amiga, ella es... Alondra. Mírame, pensarías que soy la que creí que soy. De esos inocidos, cada vez hago yo, no puedo caber. Ahora sé, que con él quizás se puede engañar, nunca mi corazón. ¿Quién es a quién yo vi? ¿Quién no vi saberte a mí? ¿Quién me fue alguien que yo reconocí? Ahora estoy escondiendo todo mi corazón Todo lo que quiero, trataremos de enseñar al mundo lo que hay en mí Y no me iré amada por el tiempo ¿Quién te sabía y yo vi? ¿Quién lo fijamente a mí? En el dejanza y en el que no reconocí ¿Quién te sabía y yo vi? ¿Quién te sabía y yo? ¿Quién te sabía y yo? ¿Quién te sabía y yo? No hay que ocultar ni sentir ni pensar ¿Quién te sabía y yo? ¿Quién te sabía y yo? ¿Quién te sabía y yo? No hay que ocultar ni sentir 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 ni Claro que sí, así es, amiga, estamos, seguimos festejando estos años en esta liga, ya, ¿verdad? Recuerden que la banda se habla de español acá, me puse a chupar. Bueno, y ahora seguimos con este show, festejando estos años en esta liga, y ahora viene al día para todos aquellos bomberos y que les encanta notar. Adelante. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.